Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo base del canal, bienvenidos a una nueva partida en el mapa de Oregón, creo que es Vamos a jugar con Warden, amigos y amigas, vamos a jugar con el... bueno, con este pequeño cambio, con este pequeño buff Creo que... sí, claro, es un buff, un buff secreto, digámoslo así, porque a nadie le importa el cambio este que le han hecho a Warden, sinceramente Pero yo, como soy creador de contenido y sinceramente, pues, todo lo que han metido en estas notas del parche Bueno, y en todo en general siempre he publicado absolutamente todo, hasta lo más sencillo y hasta lo más importante Pues, aquí lo tenéis, básicamente, lo que le han hecho a Warden es esto de aquí El enfriamiento de sus gafas tarda más en terminarse, por así decirlo, en acabarse Tarda más en enfriarse lo que son sus gafas como tal, ¿vale? Así que la verdad que, bueno, es un cambio secreto, es un cambio que a nadie le importa Pero yo lo subo porque soy creador de contenido y porque, literalmente, subo absolutamente todo lo que esté relacionado con este juego llamado Warden Music Así que, amigos y amigas, dejad un fuerte me gusta y una buena suscripción, es completamente gratis Y vamos, a ver qué podemos hacer Me gustaría que abrisen rotación, la verdad, y que reforzasen algo Pero está bastante difícil que lo hagan, y más cuando he empezado ya la ronda Pero bueno, lo dice una persona que no ha hecho absolutamente nada tampoco Bueno, de milagro, de milagro porque no me ha matado él de milagro No me ha matado él de milagro, la verdad, y lo he matado yo, bueno, por suerte, sinceramente Pero bueno, vamos a ver qué tal Me gusta, pues empezados bien, ¿eh? Empezados bien, vamos a jugar con esto para que veáis que tarda más, básicamente, pero... Vaya, que tampoco tiene mucha más historia, ¿sabes? Ahí tienen, tienen back Ok Tienen back y tengo a mi colega ahí, aquí Vale Le he visto al pavo Ahí está cerca, me gusta Bueno, está cerca, no he entrado todavía Pero bueno, yo creo que está cerca, yo que sé, para mantenerme motivado, amigos O sea, ya, están dentro ya, ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, que se nos complica el temario, por duda Se nos complica el temario ¡Uy! Hostia, no, espérate No, es que tengo a más gen Vaya pushy, bro Me ha pushyado por blancas el pavo, tío ¿Qué hace, coño? ¿Qué hace este señor, coño? Bueno, increíble, la verdad Sinceramente, lo voy a reportar No suelo reportar a la gente Pero este pavo me ha caído mal, la verdad Lo voy a reportar Yo que sé, no suelo reportar a nadie Porque siempre me ha parecido absurdo Simplemente cuando hay chetos y demás Pero... Lo voy a reportar, ¿qué coño? La verdad Bueno, los voy a mutear Porque de nada me sirve esta partida Si la vamos a ganar, la vamos a ganar O la perdemos La vamos a ganar, lo vamos a perder sin su información Su información es indiferente Pero nosotros vamos a seguir Utilizando a Warden, amigos ¿Cuántos de vosotros? Bueno, en verdad Todo el mundo sabe que estaba este cambio, ¿no? Lo que pasa O que iban a meter este cambio Con el tema de la nota del parche Más que nada porque he publicado dos vídeos Hablando de todos los cambios Que vienen con este parche De mitad de temporada Pero sí que es cierto Que yo creo que nadie le ha dado La suficiente importancia Normal Entiendo que no le haya dado importancia Porque Warden a día de hoy Es un personaje que dime tú Que le da importancia, ¿sabes? Pero bueno Siempre está bien Que poco a poco Pues lo vayan bufeando A mí siempre me gusta Que los operadores Que se utilicen poco O que no se utilicen prácticamente nada Pues me gusta que Por supuesto No los dejen tirados Sino que poco a poco Pues le vayan haciendo pequeños cambios Y se le vayan haciendo cositas Para que Como digo Poco a poco Pues vayan subiendo escalones ¿No? Así que la verdad que me gusta Sinceramente me gusta Ese No sé Ese Ese iniciativa ¿No? Se puede Yo creo que sí Esa iniciativa Por 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 querer Que en este caso Los personajes No se utilizan tanto Pues que se utilicen un poco más ¿No? Es tan simple como eso Pero bueno Vamos a ver qué tal Tío No están haciendo Rulgación ni nada La verdad No están haciendo Absolutamente nada Los de mi equipo Sinceramente creo que Tengo un equipo Bastante troll Tengo que decirlo Pero bueno Vamos a jugar abajo Chavales Vamos a salir De punto poco Vamos a salir De punto poco Me suben las manos Bala Bala Uf Me lo he cargado de milagro Me lo he cargado de milagro Bueno Tenemos ya uno aquí Bala Sí La verdad que he tenido Bastante suerte La verdad que he tenido Bastante suerte Tienes razón amigo Pero yo al final He sido el que te ha matado Tipo Sin más ¿Sabes? Aguanta mucho la mierda Esta hora Es increíble esto Bala Espejo línea De visión Ok Bala No tiene cámara ni nada Tío La valería No ha puesto Absolutamente nada Bala Me va a pusear por la portavola El pavo Lo tengo conmigo En principal Vale Tío Pero no sé dónde están La verdad No sé dónde están Creo que están En el balcón El pavo Le voy a salir Me la voy a jugar Sí Lo he dejado Injured Injured Está Injured El pavo Eso Está Injured 100% El pavo Ah no No lo he dejado Injured Bueno increíble La verdad No lo he dejado Injured Le he dejado a uno de vida Amigos Bueno increíble Sinceramente Increíble Que no le haya dejado Injured Bueno La MPI Que es en su máximo resplandor ¿No? Tipo No hay más La verdad Es una realidad Es la realidad De lo que es la MPI Quizá a día de hoy Amigos Pero bueno Es lo que hay ¿No? Es lo que hay Supongo A ver Esta ronda diría que la ganamos ¿No? Lo que pasa es que se están matando mucho entre ellos No sé lo que está pasando Sobre todo con mi equipo La verdad que No entiendo qué están haciendo Sinceramente Pero bueno Yo que sé Si podemos meter alguna rondita O pelear esta partida Incluso La verdad que estaría bastante Bastante Yo lo que os digo Like Subcripción Se agradece a mí Si me ha sido más Ahora que os estoy trayendo Contenido De calidad Amigos Así que nada Apoyad el canal Si os gusta El Rainbow Six Darle un fuerte me gusta Una buena subcripción Es completamente free Y seguirme en todas mis redes sociales Coño Vale está la ventana El Pavo se lo hace El Jager se lo hace El Jager se lo hace Bastante ¿Qué hace coño? ¿Qué hace ir parando? Está paniqueando el Jager Está paniqueando el Jager Bueno amigos No es capaz No es capaz ni de entrar Bien Vamos ahí Voy a Can everybody Report please Pero por qué Tío Por qué Tío No sé por qué Ah es Es un Está eficaz Pavo Venga va Les reportamos Me apetece reportar hoy Me apetece reportar hoy La verdad Y me apetece Pero lo voy a mutear No me apetece No me apetece No me apetece Ver a gente discutir Por un chat De un videojuego La verdad que me parece Bastante levantable Pero bueno Vamos allá Me gusta Amigos Vamos para la zona de lavandería Vamos a jugar Nuestro pilar favorito Ya me conocéis Vamos a ver si nos podemos Llevar una kill así rápida Como la de antes Y podemos hacer cositas La verdad Pero bonito Me gusta Sinceramente Vamos allá La verdad Es increíble Como no he matado Ese Jackal Vaya completa locura Es increíble Yo me pensaba Que lo habrían levantado Pero no sé Sinceramente Me he quedado Un poco Loco Se podría decir Vale ¿Qué quieren hacer? Reflectamos esto No hay ningún Este ni nada Así que lo vamos a reforzar Y ya está Perfecto Perfecto Me gustaría también reforzar trampillas Eso es lo que voy a hacer Porque creo que los de mi equipo No están yendo a reforzar trampillas Y hay que reforzar trampillas La verdad Son súper importantes Y más por ejemplo La que En la que voy a estar yo Que es la trampilla de mi team Por lo menos Esa es la que a mi me interesa Cerrarla ¿Sabes? Vale perfecto Me gusta Vea va Podríamos hacer Spawn pick Exactamente digo Pero bueno Me da pereza Me da pereza Y ya no me da tiempo Es lo que hay Vale Vamos a ver amigos No tenemos alambres Ni nada aquí Así que No pueden joder No pueden joder Bien jodidos además Bueno Vale Se están matando entre ellos Me gusta Vale pues esto es un cuadro Si hay uno que siempre está FK Pues eso lo podemos aprovechar Para intentar remontar esto Chavales Lo podemos aprovechar La verdad Vamos a aguantar aquí Vea va Vamos a ver si Si nos vienen por Por Freezer Vale Estoy escuchando mis paros Vale Han entrado por todo esto Ojo Freezer No hermano Porque me he caído Ojo Freezer gente Porque han entrado Como antes La Okaidi Mira me ha bajado uno Para que diría Es uno de mi equipo De estar arriba mio Vale vamos a aguantar Que a lo mejor Mira es el bandito Vale 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 Y hay uno en el tejado What the fuck Esta peña Esta peña Es increíble Mira entrando Por torre pequeña Voy a ganar la pose Bueno El ultimo está En torre pequeña Vamos a ver si lo puedo matar Bueno Vamos a aguantarla Menos mal Menos mal que lo he matado Menos mal Que lo he matado Amigos Menos mal Las estoy pegando De suerte En esta partida Literalmente Las estoy pegando De bastante suerte Pero bueno Bastante bien amigos Vamos a ver si esto Lo terminamos En ataque Y se queda perfecto El temario La verdad Vamos a ponernos Yo que se Vamos a ponernos Nos ponemos un capitado Que llevo mucho tiempo Sin jugar con capitado Y nos lo ponemos Con silenciador Llevo mil años Sin jugar con capitado Con este arma Y con Y con silenciador Me apetece Que flipas En verdad Es que estoy en mi cuenta Secundaria gente Porque me he levantado Ya a las 8 de la mañana Para grabar y editar Y bueno Ya son las 12 Pero no De hecho son las 1 y cuarto Ya cuando estoy grabando esto Pero Nada Llevo toda la mañana Jugando en esta cuenta Porque mi cuenta principal Será por el KD O lo que sea No me buscaba partida Hay veces que Por la mañana Si has jugado mucho Rainbow Six O lo que sea Ya sea ranked Un ranked Incluso partida rápida Si encuentras Si te pones a buscar partida Desde muy temprano Pues te va a costar Encontrarte En partida rápida No lo creo Pero en un ranked Y ranked Si Más si estás solo Entonces es lo que te digo Te cambias de cuenta En una cuenta En la que Lleves tiempo sin jugar No juegues demasiado Y ya está Sabes lo que te quiero decir Tío a ver si se matan Loco Vale este smoke Este smoke ¿Quién es? Voy a spotearlo Vale este smoke Es el que está de FK Este smoke Es el que está de FK Vale pues voy a entrar Y lo voy a matar Chavales Voy a entrar Y lo voy a matar 100% Me voy a pegar Una roseada interesante Y lo voy a matar Lo voy a matar La cosa es que Estén inspirándome En trofeas Así que vamos a dronear Vale Pero vamos a ver Si me hago este Este baúl Rápido Tipo No hay nadie Haciendo spawn pick Por ningún sitio Y me sale todo bien Si me están haciendo Spawn pick Por principal Estoy jodido Diría que me están haciendo Spawn pick Por principal Vale Sube, sube rápido Bro Sube, sube No No Bro Vale 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 Ok Perfect ¿Plantamos? Bueno amigos Este pago no sube Este pago ya te digo yo Que no sube Bueno brother Este pago no sube Yo te lo digo yo ¿Can you plant? No sé por qué no plantan Tío Lo entiendo ahora Vale Vale Voy a aguantar aquí tío Porque si bajo Me va a matar Estoy muy tocado Y tengo alambre ¿Sabes? Vamos a aguantar aquí El pago no se va a mover ¿Vale? El pago no creo que me pique Ni que la intente luchar El pago me va a matar Y ya está Tipo Va a quedarse ahí Y ya está ¿Sabes? Que le podría bajar Pero es que me va a matar Tío Es absurdo Es absurdo Es absurdo tío Aunque se va a quedar ahí dentro bro La matas ¿no? Bueno Eso es amigos Como hemos entrado rápido al punto ¿Eh? Dios Como hemos entrado rápido al punto Tú me encanta Bueno gente Bonito Me está gustando Vamos a seguir jugando con capital Es que llevo mucho tiempo Sin jugar con este arma tío Me apetece Me apetece jugar un poco Con este arma la verdad Muy buena partida Me está gustando incluso Me está gustando Me está gustando Vas a seguir jugando con capital Porque la verdad que me apetece Tío ¿Cuánto tiempo dura el fuego de capital tío? No dura tanto ¿no? Dura unos 10 segunditos O así 15 como mucho Como mucho mucho Dura 15 segundos Es imposible que dure 15 segundos Dura poquito el fuego de capital Pero bueno Vamos a ver a dónde van tío Es una putada Es una putada Que este 1FK todo el rato Yo por ejemplo Cuando entro a grabar Rainbow Six Que la gran mayoría de veces Yo desgraciadamente No tengo Yo cuando no grabo gente Antes jugaba con amigos A Rainbow Six A día de hoy No hay gente jugando No tengo amigos cercanos jugando Y ya El 95% de las veces Entro a jugar Rainbow Six Exclusivamente para grabar Y me lo paso muy bien Jugándolo solo Y grabándolo solo Pero cuando ya tengo Cuando ya son altas horas de la noche O por la tarde Que no me apetece grabar Y me apetece jugar unos R6 Pues no me lo juego Porque no Porque no hay gente para jugar ¿Sabes? Entonces Yo cuando grabo Yo cuando grabo Rainbow Six A lo que quiero llegar Es que muchas veces Por ejemplo Cuando no me sale la partida Si exclusivamente Juego un ranked Para grabar No para hacer otra cosa Porque yo siempre Sigo jugar ranked Pues sinceramente Pues si no me sale bien Algo Pues sinceramente No me tiro a FK Pero intento perder la partida En el sentido de que No juego como Estoy jugando aquí Por ejemplo ¿Sabéis? No juego para ganar Juego a hacer tonterías Todo el rato Prefer Piquear todo el puto rato Pero ya está Te puedo quedarme a FK ¿Sabes? Pero sí que es cierto Que hago muchísimo eso Lo hago muchísimo Todos los días Mínimo Lo hago uno o dos veces Porque es que no Todas las partidas salen Lógicamente ¿No? Y claro Es lo que hay También te digo ¿No? También te digo Tipo es Es lo típico Y es normal En un creador de contenido Lo hacen todos En todos los juegos Quiero decir Es así ¿Sabes? Si no lo entiendes ¿Por qué no? ¿Por qué no dan? ¿No? 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 ¿Por qué no han detectado? Uy no se la pegué Milagro Jack Tu puta madre Jack Está tocado Uy pueden tomar la cena De esto Rápido Hay una persona En torno grande Hay solo una persona De entrepunto Iría Tien ¿Si vamos a perder esto? Uy lo han dejado Injur Qué grande Tío Qué grande Tío La verdad Qué buena Qué buena Eso llegó Hostia Lo ha dejado Injur Con la granada Antes de morir Increíble Último ¿Dónde está? Último está Nático Va va ¿Por qué no ¿Por qué no se mueve La paga esta? No entiendo Eso es Mojete dos para uno Tienen que entrar Por una puerta Se complica esto Se complica esto Vamos amigo Yo confío No Está en rotación Se lo has escuchado saltar Lo has escuchado saltar Tío Lo has escuchado saltar Como hemos perdido Como hemos perdido Bueno no pasa nada Chavales Vamos a hacer un breve corte Voy a echar un mego Que me apetece me dar Y le damos caña ¿Vale? Tío Como podemos ser Cuatro para cinco Chavales Mira de verdad Vamos a llegar al 3-3 Mira como llegamos al 3-3 Yo esto No lo sigo Termino el vídeo aquí Literalmente No entiendo Cómo Estamos muriendo De verdad No lo comprendo No entiendo Cómo estamos perdiendo Esto Mira este Es increíble Esto Ay de verdad Mirad esto Me da pereza jugar Jugar así me da una pereza Que flipas De verdad Si no ganamos esto Yo lo siento Pero el vídeo lo cortáis Aquí Me podéis llamar Lo que queráis Amigos de verdad Yo lo entenderé Me queréis criticar Lo entiendo Pero yo No voy a seguir Una banda de esto Literalmente Vamos a ver chavales Quiero decir Que buen push aquí Vamos amigo Pusea con toda tu polla Si te los cargas a los dos Están ahí los dos Madre mía Mira el otro Mira Eso es Madre mía Este pago tú ¿Qué cojones bro? Vamos La Noc Se tiene que recargar La cabera Bueno la Noc Está buscando a una persona Que está dentro de punta Seguimos Es increíble bro Como en un 2 para 2 Un minuto y medio Tienes a tu colega Dentro del punto Vas a tener a la cabera Fuera Quiero decir Está siendo random Esta ronda Pero No está random Tío Eso Es que no No se entera el pago este Es que no se entera No se entera Tío Es que Qué ganas De 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 La cara Tío Es increíble Loco Es increíble Tío Qué locura Bro Tipo Nunca No entenderé esto No entiendo No entiendo Por qué este señor En un 2 para 2 Tienes a tu colega Dentro del punto Te pones a seguir Limpiando Y Arriba Por la cara Es increíble Es increíble Esto Es increíble Bueno Es que solamente Hay que ver Cómo juegan Tipo Es un jugador Nuevo Fijaros Como Wow Ah no Vale Vale Que Tío No va ni apuntando Es un error De Es un error De 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 Este Gente No es que el pavo El pavo Si que está apuntando Sabéis Pero Es un error De 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 Esto Bátela Tío Nada Literalmente Vamos a dejar Aquí el video Tipo Lo vamos a dejar Aquí 100% Yo creo Porque si no Esto se va a alargar A los 30 minutos Y no me apetece Un video de 30 minutos Por la cara ¿Sabéis? Tipo No me apetece Chavales Espero que os haya gustado Aprovechando esto Dejadme abajo en los comentarios Si creéis que esta partida La perdemos O la ganamos Pero esto es alargar Por alargar Y por querer Seguir jugando ¿Sabéis? Si no me apetece La verdad Así que nada Espero que os haya gustado Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Chao